Respiramos profundamente. Soltamos el aire poco a poco y desde este estado intentamos centrar nuestra mirada hacia el corazón. Ahora sentimos como una luz intensa se expande, se expande más allá del cuerpo físico. Respiramos profundamente y vamos relajando cada músculo. Quitamos la tensión de la cabeza, del cuello, de los hombros, dejamos caer los brazos, las piernas, soltamos la cadera, los pies, todo el cuerpo queda relajado. Esa luz que se ha expandido desde nuestro corazón visualizamos como envuelve a toda la tierra, a todo el planeta, a todo lo que contiene y transmuta todas las energías negativas de baja vibración en alta vibración desde el sentimiento del amor incondicional. Primero podemos sentir que el amor incondicional es para nosotros mismos y después lo dirigimos hacia toda la humanidad. Desde este estado visualizamos como desde el centro de la tierra sube una energía hacia arriba hasta llegar a la base de nuestros chakras, los centros energéticos que empiezan desde el chakra raíz y va ascendiendo esta energía hacia arriba activando los siete chakras. Primero el chakra raíz, luego a la altura del ombligo, después a la altura del plexo, corazón, garganta, el entrecejo, tercer ojo, hasta llegar a la coronilla. Primero visualizamos como cada uno de esos puntos es un punto de luz que se abre, se equilibra y se expande, se abre, se equilibra y se expande, respira, suelta el aire y sigue visualizando cada punto, abriéndose, equilibrándose, expandiéndose hasta el último chakra o chakra de la corona. Ahora puedes sentir como te revitalizas con esa energía que viene del centro de la tierra y visualizas como desde el centro de la galaxia a su vez desciende un rayo, una energía muy pura, muy potente, cada uno la puede visualizar de un color y va bajando hasta llegar a nuestra coronilla por la que se introduce y va revitalizando cada chakra desde la coronilla hacia abajo. coronilla, tercer ojo, garganta, corazón, plexo solar, ombligo, chakra raíz y asciende de nuevo hasta llegar a la altura del corazón. En este punto, a la altura del corazón, vamos a visualizar cómo se fusionan la energía procedente de la tierra, la energía procedente del cielo y la energía de nuestro propio organismo, el amor, que brota del corazón, visualizamos esa mezcla de colores y podemos permanecer sintiendo esa vibración. respiramos profundamente, soltamos el aire, podemos sentir cómo nos llena de energía esta unión de las tres energías. todos los vórtices o centros energéticos de nuestro cuerpo quedan equilibrados, damos permiso a nuestro consciente para sentir todo el amor del universo y de nosotros mismos en nuestros propios sistemas y hacerlo extenso a toda la humanidad. visualiza cómo la energía de tu corazón se expande de nuevo, envuelve toda la humanidad, todo el globo, toda la tierra y dentro de ti sientes unas emociones de gratitud, de perdón, cualquier bloqueo, cualquier estancamiento energético queda liberado con esta sencilla meditación. respiramos profundamente, suelta el aire y visualiza ahora cómo recoges toda esa energía energía que ha sido revitalizada y la diriges de nuevo a tu corazón donde la guardas como si fuese el tesoro en su cofre. pronuncias las palabras en tu interior, que así sea, que así sea, que así sea, damos las gracias y poco a poco vamos abriendo los ojos. que así sea, 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 que Gracias por ver el video.